Más o menos una hora, puro río. Lo que hago es primero empezar desde Indiana, que es la zona más lejana, y ahí hago todas las visitas posibles. ¡Habla, mi banco! Hola, ¿qué tal? La mayoría de los clientes tienen actividades propias de la región, entre bodegas, gaseosas, ropas, comidas, sacos de carbón, venta de pescado, carne del monte, frutas, verduras. Cuando tengo que hacer visitas a clientes fuera de Indiana, tomo una embarcación pequepeque, y que me tomará, pues, una hora más. Abrimos trocha, abrimos el camino, y empezamos a darles oportunidades a esas personas, que de repente con facilidad no tienen acceso al sistema financiero. Ahí mi competencia solamente son los insectos y los reptiles, que a ellos nadita les gusta la inclusión bancaria. En realidad las personas por allá son bien amables, bondadosas en todo sentido, esperan ahí con el plato servido, comidas regionales, pues, ¿no? El linchicapi, caldo de carachama, Chapo, Masato. Yo soy economista de profesión. Ahora soy sociólogo, antropólogo. Hoy ya le estoy yendo a visitar para darle una gran noticia. Estoy duplicando la línea de su crédito para que realmente le invierta en la compra de su pequepeque y su nuevo motor, para que siga en el negocio de la pesca, ¿no? O sea, una relación de amistad, ¿no? Mucho agradecimiento de parte de ellos. Y yo me acuerdo que empecé contigo, me dice, cuando me dices el primer crédito, y ahora, mira, ya me ha ido muy bien. Gracias a ustedes, bueno, gracias a ti. A veces nos dicen, pues, ¿no? Y bien, nos sentimos muy bien, pues, ¿no? Muy emocionados. Hay una nueva versión de Perú y queremos que seas parte de ella. Si ganas desde 30 soles al día, puedes acceder a uno de nuestros créditos para una nueva versión de Perú, una nueva versión de MiBanco. Perú